Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante, bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M.A. Gameplays Sean bienvenidos a un nuevo video unboxing Si señor He tenido muchisimo rato de no hacer un unboxing Desde la semana pasada Pues digamos que estoy haciendo un unboxing por semana Se puede decir asi Pero, pero el dia de hoy es de un juego de Wii U Que la verdad me emocionaba Muchisimo comprar Y no porque digan que es un gran juego Ni porque es un juego nuevo Ni nada de eso Sino porque Osea siempre había tenido yo la oportunidad de comprarlo Y nunca, nunca lo Eh Me había decidido Hoy por fin me he decidido Y he comprado Mass Effect 3 Special Edition Para el Wii U Por lo regular cuando yo grabo un unboxing Suelo leerles la contraportada Mas sin embargo esta vez me fue imposible Ya que esta solo venia en ingles Y en portugues Pero aun asi amigos estoy muy contento De por fin traerles el anuncio De la adquisicion de uno de los juegos que me han causado Height No por ser un gran titulo Ni por nada de eso Sino porque siempre se me había presentado la oportunidad de comprarlo Y nunca lo había hecho Asi es y el dia de hoy traemos el unboxing Del titulo Mass Effect 3 Special Edition Para el Nintendo Wii U Un juego que es multiplataforma Y que esta es la ultima version La version definitiva de este juego La cual fue lanzada para el Nintendo Wii U En el año de 2012 Muchas cosas se han hablado de este juego Y muchas cosas espero de el Asi que vamos a iniciar Al tope de topes Disfrutandolo al maximo Como siempre lo hacemos Asi que dejémonos de cortesias Y digámosle bienvenido al canal A Mass Effect 3 Special Edition En su version del Wii U Asi es amigos Este videojuego que acabo de conseguir Hace dos dias El dia viernes lo compre Hoy el domingo Adquirimos Mass Effect 3 Inclusive subi un video a Facebook Diciendo que había sido un juego Con el intro mas mas largo Que había visto yo Mas sin embargo ya descubri que Pues No es normal Se puede omitir todo eso Lo he comprado de segunda mano Osea lo he comprado usado Porque Pues porque la mera verdad Yo creo que iba a ser la única manera De que yo lo iba a comprar En buen estado usado Porque nuevo Yo creía que no valia la pena Asi que bueno En si la caja pues no tiene muchas cosas Hasta la nota de remision No tenia manuales Tenia dos copias del juego Una con manual Pero la otra no me la quiso probar La otra nada mas probo esta Y me dio la nota Aquí esta la nota Como que la voy a comprar Y el disco del juego El disco esta muy bonito Esta bastante bonito Aquí esta El disco de Mass Effect 3 Y si estoy muy emocionado La mera verdad Para que decirles que no Si estoy muy contento De por fin haberlo adquirido Después de ya muchisimo tiempo De haberle dado largas A este juego Que espero y me traiga Horas y horas De diversión Muy muy contento De por fin hacerme Un nuevo juego Para el Wii U Porque desde diciembre Que no compraba yo Juegos para la Wii U Me lo vamos a colocar En esta posición He estado comprando Pulsos juegos De Nintendo De Nintendo De Nintendo 3DS Y amigos Hablando de New Nintendo 3DS No he llegado todavía Si me comen las ansias Y me desespero Y ya quisiera Tenerla aquí Pero pues desgraciadamente No se ha podido Mas sin embargo Seguimos al pendiente Quedaron que me la iban a tener ayer Y ayer no me contestaron En todo el día Me estoy desesperando Me están ganando las ansias Pero no se preocupen amigos Todo esta conmigo Todo esta tranquilo Se que el me va a contestar Confío totalmente En chachar Se que Algo sucedió Y por eso no se ha podido comunicar Y estoy esperando ya Mis dos amigos Y Y mi New Nintendo 3DS Además Además Este juego Lo compre De oportunidad ¿Por qué? Porque yo fui a hacer unos Unos negocios Fui a negociar Unas figuritas amigo Y ya pronto Voy a hacer un video Contándoles Contándoles Si me siguen por Facebook Muchas cosas de estas Que quiero platicarles Las publico ahí en Facebook O en Twitter Ahora que ya también Puedo grabar en Twitter Hago ambas cosas Publico tweets Y publico estados En la página de Facebook También Tratando de explicar Cómo me siento Y qué es lo que planeo hacer Así que Estén al pendiente Porque por Facebook Y por Twitter Voy a decir Cuáles son Dos grandes amigos Que yo me muero Por tener Y los cuales Voy a hacer un gran sacrificio Por comprarlos Así que Muchísimas gracias Por haber visto este video De la unboxing De Mass Effect 3 Special Edition Dale like Si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link De la página de Facebook Para que veas Si les des like Y también de nuestro Twitter Para que vayas Y nos sigas Por Facebook Y por Twitter Hemos estado subiendo De gente increíblemente Me agrada eso Duplicamos ya La cantidad de seguidores En Twitter Que eran obviamente Muy poquitos Éramos 6 Ya somos 12 O sea estamos subiendo Bastante bastante bien Eso me agrada También por Facebook Estamos subiendo Y por suscriptores También estamos llevando Un incremento Pues bastante notable Se podría decir así Así que Esperemos seguir con ese ritmo Amigos Cuídense mucho Sigan así Apoyando al canal Y pues esperemos Traer más unboxing El día de hoy Si por fin llega La Nintendo 3DS La New Nintendo 3DS Si nos llegan los dos Amiibo Estoy bastante Bastante contento Por ello Y estoy muy entusiasmado Esperemos que sí Esperemos que no nos den más largas Así que amigos Pues nos vemos Cuídense mucho No olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube